Tere, hola, hoy diste a luz a un delicioso y precioso bebé de más de 3 kilos y más de 500 recetas Así es Tu pasión por la cocina, platícanos que es esa pasión Es un amor que tengo desde niña, siempre me ha gustado la cocina, ninguna receta es copiada Siempre mi amor fue por la cocina, empecé con el periódico Excelsior Me gusta mucho leer los periódicos, aquí venían las primeras recetas, la primera fue el pastel de nuez Que fue, tenía 7 años, siempre me he echado a la cocina ¿Cómo 7 años? A ver, espérame Tenía 7 años de edad cuando empecé ¡Wow! O sea, a los 7 años ya estabas haciendo el pastel de nuez O sea, a mí a los no sé cuántos no me saldría ni siquiera el pastel, es más, no me saldría un pan con queso tan rico como los pies Esta es mi pasión, siempre me he dedicado, ya casada tuve un nombre que fue una maravilla Carlos, que me dejó estudiar, prepararme, seguir trabajando en la televisión con Evelyn Lapuente Salí en su programa, una vez le hablé y le dije, te mando una carta a Evelyn, quiero entrar a tu programa Trabajé, siempre me había guiado ella y su esposo Domingo Garza Siempre estuvieron en todas las invitaciones de cocina y trabajé para la cocina Y gracias a Dios tuve una persona milagrosa que le di la dedicatoria porque fue un gran hombre Conocí el mundo gracias a él, me dio armas para siempre echarle ganas en la vida Unos hijos que Dios me los cuide y me los proteja ¿Por qué son? La enseñanza de su padre Fue un hombre, Cabal, Cabal, lo quise mucho Tengo poco que falleció, pero le entregué mi libro el día que falleció El día que falleció, él me firmó mi libro Ya dos años, dos meses a la fecha, ahora quise darlo Primero se lo di a mi primera nieta, hace dos semanas que pise su fiesta en este lugar Y le di mi primer libro Digo, primer libro Y pues es un amor que le tengo, el cariño que todos mis hijos y toda la gente Para mí la anfitriona debe ser lo principal en mi local Y siempre lo hice con amor para que ellos tomaran mis alimentos con cariño Nunca dejé de no experimentar algo nuevo para que ellos estuvieran contentos